Hola perros, creo que soy con Acapulco, hijo de tu Pink Floyd ¡Ay no! ¡Maba! ¡Por favor! ¡Ufi! Vean, salí todo pendejo Ok, ya son seis No quiero meterlas todavía Porque voy a ir aquí y voy a hacer este ¡Hola perros! Vendos, vamos a dejarlas exacto Muy bien Mira, ya les estamos drenando motas Drename esta, Maba, así, con gusto Muy bien, yo voy por esas motas, changos Soy el que menos hizo por esas motas, va ahí, güey A reclamarlas ¡No mames, Maba, pareces diputado! Toma, madre corrupta Hablando de diputados ¡Hola perro! ¡Muere perro! Yo quiero motas, yo quiero motas Yo no quiero oro, no quiero plata Yo lo que quiero es meterle la mota Muy bien Creo que quiero invadir Muy bien Mira, allá va un tipo con 15 ¡Nani! Híjole, dude Y agarrarlo con un super Oh, sin super ¡Muy bien, Maba! ¡Muy pinche bien! ¡Oh, güey! De a dos ¡No manches! Dos de 15, güey Bueno, creo que ¡Ah! No me encantaron las motas, güey Pendejo Mira, allá está Acapulco Aquí viene alguien Aquí viene ¡Muda, muda, muda! ¡Hey, ese perro! ¡Oh, le di una cabezota, güey! Güey, están perdiendo motas Además, los enemigos ¡Ah, ya te vi, bitch! Yo también ¡Ah, muy bien! Bueno, a ver, ¿dónde está? ¡Eh! ¡Me busco! ¡Me busco! ¡Me busco! ¡Oh, me está el chori, bitch! ¡Shh! ¡Ay, güey! ¡Vamos! ¡Oh, todavía nos faltan 10! Bueno, 11, ¿verdad? ¡Clan! Vamos a ver el clan ¿Qué nivel es? Es 2, nivel 2 Necesitamos 100.000 Pero Está creciendo mucho Y aparte en el grupo Se pone muy genial Nos echamos el reba chido Con los nuevos ¡Yeah! ¡Eh, pues ándale, drifter! A ver, caite otra vez, pendeja No, está muy bien Me va a ver el robamotas ¡Ah, no le di! ¡No manches! ¡Eh, teammates! Ayúdenme, cabrones A ver Deposita Miren Creo que quiero invadir Ah Creo que quería invadir De hecho, ya estaba Capturando a esta madre ¡Ah, ya, ya, ya! Viene por el medio ¡Aquí está! ¡Dóndele, perro! ¡Oh, con este, güey, lo hago! Es más ¡Hola, perro! Son mías todas las motas Mías, mías, mías ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Quítate! Gracias, teammates Ya A la vez Lo que pasa es que Me da miedo Que llegaran los enemigos A ver, ¿dónde están los... ¡Ah! ¡Ah, ja! ¡Qué coincidencia, verdad! ¡Ay! ¡Se le acabó la pila! ¡No mames! ¡Ah, va! Desde el video pasado Les digo Voy a cargar el pichicotero ¿De acuerdo qué? A ver, por favor Muy bien ¿Escucharon que había como un super acá? ¡Ah! ¡No manches, güey! ¡No mames! Güey, pensé que sí le había dado ¡No! ¡No me revivas, cabrón! ¡No me revivas! ¡Chingados! A ver ¡Oh, toma, bich! Bueno, estuvo bien que me haya revivido Déjame Voy a hacer esto Y esto ¡Hora, perro! ¡Oh, toma, hijo de tu Pink Floyd! ¡Ah, rayos! Oye, ya duró mucho ese cabrón, ¿no? ¿Dónde está el portal? Muy bien A ver, ¿con qué agarra un güey? Muy bien Muy bien Güey, ¿qué pedo? ¿Se murió? ¿Sí se murió, no? ¿Qué pedo? ¡Hora! ¡Bitch! Otra vez ese tipo No manches Bueno Eh, ¿qué le pasaría al otro vato? ¡Qué raro, ¿no? ¡Oh, rayos! ¡Oh, recarga! ¡Ah, muy bien, dudes! Ok, ya terminamos esto Nunca Les juro que nunca había tenido una racha de más de tres en Gambit Nunca en mi vida Gracias, Gambit Prime I love you so much Pinbex Strike Bosses ¿Ok? Cabal Strike Bosses Ok Vamos a chingarnoslo rápido al cabrón ese Muy bien ¡Chinga! A ver, ¿qué, qué, 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 qué? Toma, bitch Muy bien Esto ya quedó Que si disparó la idiota Sí, sí estoy disparando a la idiota ¿Cómo adivinaron? ¡Ah! ¡Ay, maba! Muy bien Bueno, a ver, vamos a agarrarlo con Heavy de una vez ¡Ah, no le di en serio! Muy bien Muy bien Güey, lo destrozamos cabronamente feo A ver, perros Güey, imagínate que se muera aquí Estaría con madre, ¿verdad? No, casi me da mi super de nuevo Güey, qué chido Infact Güey, imagínate que lo podamos matar aquí al cabrón No, mira, ya se puso inmune Muy bien Ya mamaste ahora sí, bitch ¡Oh, no! Sí, tiene que mamar, venga Muy bien Muy bien, muy bien Me gustó, me gustó Hola Muy bien Ok Mystery and Potential By the Gambit Director Ah, es este Tan, tan A ver Oh Ok Muy bien Wow No manches Aquí hay algo Aquí hay algo A ver Mira, yo creo que va a ser como la de Kate Pero qué pedo Aquí hay algo ¿Dónde aquí? A huevos Mira, aquí hay algo ¿Qué es esto? Ahora tú puedes caer la chingada Muy bien Aquí, mira Qué bueno que está aquí ¿Será este? Mira, ya Ya puedes sentir Dónde está Solo hay que acabar Con estos carreros ¿Verdad? Qué chingados Perperro Miren, aquí Sentí algo En la parte de Mero Atrás Dos Die, bitch Y aquí está Aquí debe estar Sí No Toma, perro Ok, aquí está el mensaje Muy bien Mi sentido Arácnido Sí Ah, ese no era Ah, probablemente Aquí en medio Exactamente Sí 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 Luego Luego Wow Drifter Qué bonito Güey Vas a hacer llorar No manches Está muy genial De verdad Que está bien Bien chido Sí Sí, si tienen la oportunidad Totalmente les recomiendo Hacer la misión Completa ¿Verdad? Ahora sí Vamos de vuelta Con el Drifter ¿No? Oye, qué buena onda Oye, no Voy a sentir bien feo Darle la espalda Cuando me vaya con la vanguardia Con el otro mono No inventen Dudes Qué bonito Ah, mira Vamos a ver Qué es lo que tiene El paquete de lealtad Es neta Bye Have a great time Bueno, pues así se siente trabajar con el Drifter Dudes El vagabundo es muy buena onda Pero necesitas mejorar tus recompensas Yosuna Beach Bueno Cuídense mucho Dudes Espero verlos muy pronto Bye Bye